En cuanto a la puntuación, en cuanto a la puntuación, va a haber los grupos, los alienígenas y los humanos. Entonces, conforme vayáis ganando puntos, y esta es la regla de cada uno, la nave va a ir avanzando hasta el número 32. Cuando llegue al 32, mundo conquistado. Y os daremos un premio. ¿Vale? Entonces, voy a ir diciendo uno y dos. Uno van a ser alienígenas, dos van a ser humanos. Los unos, que son los alienígenas, se ponen petos. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Mi juego, ya que estáis aquí en silencio. Lluvia de meteorito. Va en el sedán dos pases. Sedana con la que necesito vuestra ayuda. Una línea de valla en la línea blanca, en esta. Y otra de las elevadas de la línea blanca. Estraterrestres, humanos. Estraterrestres, humanos. Os voy a repartir una serie de pelotas, y tenéis que poneros con un compañero, en parejas, y una chaqueta. Tenéis que coger una pelota, ponerla encima de la chaqueta, y lanzarla al campo de los humanos, al campo contrario, al campo de los humanos, al campo de los extraterrestres. ¿Vale? Condición de la primera fase. Las parejas tienen que tener los cordones atados. Y tienen que ir a por las pelotas de una en una. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y entonces? Habrá cuatro campos, como he dicho. Se van a utilizar los balones de carga, por eso he dicho que los de Malabar y de las mochilas. Se van a dar dos partidas, se dará el recuento de balones, y habrá cuatro puntos, tres puntos, dos puntos y un punto. ¿Entendido? Uno, alienígena, dos, humano. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Aleganís, señor Pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Guantos! ¡Gracias a todos los que están aquí! ¡Gracias a todos ya! ¡Gracias a todo, ¿no? ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, señoría! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Es uno, dos, uno, dos. Es uno, dos, uno, dos, uno, dos. Es uno, dos, uno, dos, uno, dos. Es 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 uno, dos. Es uno, dos, uno, dos. Es uno, dos, uno, dos. Es 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 uno, dos.